Bueno amigos, estamos acá en la cascada que le llaman el destiladero en el Hobo. Su amigo Luis se asomó un poco a la cascada. Es temporada de lluvias, pero ha llovido muy poco este año, entonces solo tenemos esta pequeña poza. La cascada debe tener hasta la parte de arriba unos 30 metros aproximadamente. Tiene una poza con agua muy limpia. Está aquí en el Hobo, se la recomendamos. Vénganse a dar una vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias!